Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que les voy a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y probaré su flor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Dicen que un clavo saca un clavo Pero eso es solo rima Existe una herramienta que es aquí No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo desprestará la mujer que le ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, mía, mía Baby, a heart is mine And you'll love me forever Baby, a heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo estresará la mujer que ama Porque sigues siendo mía